Allí intenta otra vez Funes Mori la pelota que para el que metió el treceguete Funes Mori va a meter la segunda gol de Funes Mori, gol de Funes Mori, el gol de Funes Mori, Villar Funes Mori, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De la banda! Por así estaba, de sábado, señor Osisiones, Funes Mori para el segundo, se viene Funes, 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 gol, 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 10, 10, 10 ¡Gol! 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 ¡De la banda! A los 20 minutos, nuevamente, Rogelio, sí, Rogelio, Funes Mori, estudiante cero, River 2 Premio a la tensión